hola hola que tal amigos amigas un cordial saludo para todos ustedes como siempre yo soy jj comentando este canal recuerden es su canal despachados así que amigos amigas tomen asiento pónganse incómodos porque nos vamos con el vídeo del día de hoy bueno amigos amigas parceritos para comentarles que esta mañana muy tempranito porque soy de las personas que piensan que el que madrugado yo le ayuda bueno muy tempranito voy a ingresar a mi facebook desde mi teléfono celular desde la aplicación y qué dolor de huevas parceros qué dolor de huevas sentí cuando vi este control de seguridad ahí estarán ustedes viendo en la imagen en el vídeo donde dice para confirmar tu identidad te enviaremos por sms un código de confirmación a tu teléfono el teléfono que aparece ahí lo estaré tapando por seguridad valga la redundancia y bueno amigos la cuestión es la siguiente que ese teléfono yo sí lo tuve fue mío lo registré en facebook en algún momento no le paren mucha atención no le puse mucha atención en su momento a eso pero ese teléfono ya no lo tengo ya no manejo esa línea no sé qué pasó con eso entonces me da la opción de continuar si le doy continuar pues me aparece pues un recuadro para escribir el código de verificación que me enviaron a ese número de teléfono por por sms pues a dónde diablo lo va a recibir si ya yo no manejo esa línea no les digo entonces parceros no pues en vista de eso lo primero que hago es que me voy de una prendo el computador desde donde habitualmente pues entra lo que sería mi facebook en mi canal en youtube en mi correo electrónico y eso cierto e intento ingresar pues a mi cuenta de facebook y me sale la misma mierda parceros control de seguridad de la misma cosa para confirmar tu identidad te enviaremos por sms un código de confirmación a tu teléfono el teléfono pues la misma entonces no me da ninguna opción de cambiar el teléfono pues lógicamente es un control de seguridad que pienso yo entonces cerrar la página volver a abrirla volver a buscar facebook ingresar como si hubiera olvidado mi contraseña indicar que olvide mi contraseña y si hago todos los pasos me envían un correo de verificación al gmail el cual utilice pues para abrir esta cuenta en facebook y sigo sigo todos los pasos exitosamente pero volvemos a lo mismo al control de seguridad y no me da ninguna otra opción entonces de momento parceros tengo perdida pues mi cuenta en facebook y la verdad no me duele tanto por el perfil personal eso yo a eso no le daba mucha bola empezando que yo ahí no tenía ni fotos mías ni fotos de mi familia ni ninguna información personal ni familiar ni nada cierto yo pues realmente es a esta red social de facebook en lo personal me parece una mierda cierto una mierda son más para chismes y todo lo que sí me da cagada muchachos es la fanpage de esparchados en la página del canal en facebook porque porque era el medio de comunicación con ustedes donde ustedes me escribían yo les daba respuesta eso realmente es lo que me tiene a mi aburrido me da cagada por eso por por el perfil personal pues vaya y venga que se pierda pero la fanpage a que caga muchachos me parece pues como como huevona de estos controles de seguridad de facebook a mí ya me había pasado años atrás en cual facebook también me bloqueó el perfil y para devolverme en el perfil me pedían me exigían enviar copias escaneadas de mis documentos de identidad y pues estuve como varios días dudando porque hagas que enviar un documento de identidad y uno no sabe para qué lo utilicen sin embargo pues en vista de que era la única forma de retomar mi cuenta pues si escane lo que es mi cédula de ciudadanía mi licencia de conducción adjunte el archivo bueno hice pues los pasos que me exigía facebook y bueno listo le envié y creo que ese mismo día o al otro día tenía de vuelta o tuve de vuelta mi cuenta pero ya este control de seguridad si no sé me parece pues como obsoleto la verdad me parece una huevonada porque a ver no pienso que me hayan intentado hackear el facebook porque el correo el email como les digo no hay no me han enviado ninguna notificación es más sigo recibiendo notificaciones más que todo de personas que me han escrito de suscriptores de acá del canal que me han escrito por medio de la página para preguntarme quién fue el ganador de los mil pavos que eso es otro cuento aparte cierto el parcero no pues si me están viendo ya saben la razón por la cual no les he podido dar respuesta la verdad no es porque me haya querido porque los quiere ignorar no 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 es que en estos momentos no tengo acceso a mi cuenta de facebook y por ende pues a lo que sería la fanpage del canal en facebook entonces no estoy estamos incomunicados parceros estamos incomunicados para quienes se preguntan quién fue el ganador de los mil pavos para fortnite pues nada ayer en el vídeo de ayer habíamos quedado que era pues un streaming que iba a ser pero pues en el vídeo de ayer expuse los motivos por los cuales no dices la transmisión y la misma cosa hice un vídeo realizando el sorteo y pues ahí incluí en el vídeo de ayer incluía el clic haciendo o realizando el sorteo de los mil pavos y dando a conocer el ganador el ganador parcero ayer te escribí por medio de la página en facebook ya hoy no tengo acceso a esta noche que si tenía acceso no me habías dado respuesta si ves este vídeo parcero escríbeme abajo en la descripción de este vídeo estaré dejando el link de mi whatsapp para aquellas personas que quieran mensajearme de pronto alguna pregunta alguna inquietud alguna sugerencia un saludo lo que sea o el ganador parcero si quieres ya sabes el link está ahí abajo en la descripción de este vídeo si no tienes whatsapp estamos jodidos parcero la verdad ahí sí estamos llevados de todas maneras y les digo mis amigos que la persona que me escriba para lo de los mil pavos reclamando sus mil pavos le va a hacer un filtro un control de seguridad también no sea que se nos vaya a colar por ahí un avivato queriéndose las dar de quien no es entonces si va a ser un control de seguridad para que verifiquemos que realmente es la persona que se ganó pues este sorteo entonces nada parceros ya saben ahí abajo en la descripción del vídeo estaré dejando el link de mi whatsapp para quienes se quieran comunicar conmigo con jj bueno parceritos la verdad como les digo me parece muy cagado volviendo al tema pues de estos controles de seguridad de facebook porque pues como les digo no creo que haya sido un intento de hackeo de la cuenta porque facebook en ningún momento me ha enviado notificaciones a gmail entonces pues por ese lado eso yo lo descarto cierto si yo lo descarta entonces no sé qué pasó ahí pero la cuestión es que en estos momentos tengo perdida la cuenta si de pronto alguno de ustedes les ha pasado lo mismo ha logrado sortear esta situación y quiere compartir pues la solución conmigo se lo agradezco de todo corazón se lo agradezco de verdad o si de pronto ustedes algunos de ustedes ustedes saben cómo comunicarme con el soporte en facebook porque hasta ahora he buscado y no he podido pues como encontrar cómo comunicarme con el soporte en facebook a ver si expongo envío un ticket exponiendo mi situación a ver si de pronto me solucionan algo y me devuelven mi cuenta o me dan algún modo de verificar este control de seguridad con el correo electrónico que más no sé pero bueno entonces ya saben parcero de pronto alguno de ustedes quiere colaborar conmigo que quiere colaborar con este hombre caído en batalla parcero se los agradezco de todo corazón y no verdad me parece pues una mierda desde control de seguridad porque mire hace poco y no voy a decir pues como mayores detalles porque no quiero hacerle publicidad lo mal lo mal es mejor dejarlo atrás cierto pero me imagino que ustedes cuando yo hago alusión a lo que voy a decir ustedes se van a ya van a saber a qué me estoy refiriendo hace poco pasó una cuestión prueba una masacre en un país y el que hizo o los que hicieron esa matanza pues transmitieron esto en facebook y facebook no eso dejó la transmisión miles de personas no digamos millones de personas compartieron esa transmisión como si se trataran que no sé de un evento de última hora como si fuera un estreno de una película un videojuego y no pues que falta de respeto verdad con con las víctimas con las familias de las víctimas con las personas de ese país que se vieron golpeadas pues por ese hecho tan trágico esta mierda de red social no tener el filtro para para detectar en tiempo real pues esta cuestión perdona me timbró mi celular vamos a bajar el volumen no detectar pues esa situación y bloquear de una ese ese contenido ese contenido que es inapropiados a la vista es una cosa que hay que bloquear de una entonces esta mierda o sea para una las cosas tienen unos filtros para otras que en realidad se lo merecen si no entonces no 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 sé no sé la verdad por eso yo a facebook en la cuestión personal yo nunca le di importancia nunca subí una foto mía de mi familia de mis amigos o de mis actividades información personal familiar o de mi trabajo de mis actividades lo que sí es la página la página en facebook en mi perfil personal nunca compartí un vídeo de acá de youtube nunca 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 porque me parece la uva más grande esta red social para lo único que si le veía pues como interés importancia era para la fanpage para estar en comunicación con ustedes pues es como ya les dije parceros no pues nada decirles eso quería comentarles eso de que en estos momentos estoy agarrado de las pelotas me disculpa la expresión estoy pues sin facebook para que sepan para que las personas que pronto me han mensajeado por ahí y no les he dado respuesta pues ya saben el motivo por el cual estoy ausente de la fanpage esperemos que esto lo podamos resolver pues si no se puede resolver nada mis amigos les estaré dando a conocer en otro vídeo ahí miraremos entonces qué va a pasar bueno marcelito la invitación para que vayan y visiten el vídeo del día de ayer de los juegos plus para playstation 4 de este mes de abril del 2019 también para que se enteren quién fue el ganador del sorteo de los mil pavos para fortnite mil pavos que pues si la verdad son muy pocos es algo muy poquitico la verdad ustedes se merecen mucho más pero pues desafortunadamente es lo que hay mis amigos es de todo corazón eso sí es con todo mi cariño es la forma de agradecerles siquiera a alguno de ustedes de retribuirles siquiera a uno toda esa compañía todo ese apoyo de aguantarme de ver mis vídeos de dejar sus likes sus comentarios parceros de dejar dislike porque la verdad pues así como yo los invito a que si les guste el vídeo dejen su like pues también entiendo que a muchos de ustedes no les gusta lo que yo hago ahora alguno que entre a un vídeo y le parezca tonto lo que yo hago y no le guste y pues está en todo su derecho de dejar su dislike caga así porque hay muchas personas que se la pasan de vídeo en vídeo dejando los dislikes dejando comentarios pues groseros comentarios insultando eso los hitters o haters como mierda se llamen eso también se ve eso es normal eso yo no me amargo la vida por eso parceros pero estamos hablando de lo bueno la forma de agradecer los mil pavitos hermano un sorteito ahí bacano que hice pues como por integrar la comunidad vamos a ver qué más nos inventamos que otro sorteito así no les puedo prometer pues sorteos de videoconsolas de teléfonos de última generación porque yo no soy adinerado la verdad el canal no me da para para hacer esa serie de sorteos entonces y tampoco estamos aquí para engañar a nadie para decir que va a ser un sorteo de una playstation 4 pro o de una playstation 5 y luego inventarme pues cualquier pendejado salirle con un chorro de babas eso no es lo que queremos eso no es lo que buscamos pues parceros la verdad ese no soy yo yo soy una persona sencillita bacana entonces vamos a ver que me invento un sorteito así como para integrar la comunidad para que alguno de ustedes se lleve alguito alguito alguna guaita y que tenga un recuerdo a esto me lo gané de cuenta del canal de esparzados de cuenta de jj pero parceritos entonces ahí les estaré dejando pues la tarjeta y capa es al vídeo del de ayer de los juegos plus para este mes de abril del 2019 para que se interen de paso quien se ganó los mil pavos informe bueno parceros como siempre la invitación para que den like a este vídeo si les gustó para que compartan este vídeo en sus redes sociales para que participen con sus comentarios que son bastante pero bien importantes para el canal la invitación a aquellas personas que aún no están suscritas al canal es que se vinculen a esta gran familia de esparzados amigo amiga si te suscribes no olvides activar la campanita las notificaciones para que no te pierdas nada nada del contenido del canal bueno amigos y amigas esperemos que pueda solucionar esta vaina en facebook nos vemos en un próximo vídeo por donde más si no es aquí en desparzados chau 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 nos vemos un abrazo para todos gracias por ver el vídeo